Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Planet Base en este segundo capítulo en el planeta tercero y que se llama tercero, así que vamos a darle donde nos quedamos, que nos quedamos construyendo este maravilloso hangar le damos velocidad y a esperar a tener recursos bueno veréis que ha salido llamada solar inminente y no me ha dado tiempo a reaccionar y me parece a mí que se van a radiar todos mis amiguetes mira ya se ha radiado, me cago en la leche cuanto antes de esto es que es tremendo esto, esta llamada así que se carga la energía que da gusto por eso porque tampoco no creáis tanto, yo pensaba que se iba a cargar pero tendría que ir a todo trapo como si estuviera normal, encima, ahora tiene que ir el médico a curarme al pollo este mismo que tengo medicamento de sobra creo que ya está, entonces vamos a darle que sigue encima, claro los trabajadores son los que pillan antes tendría que poner un telescopio para que me avise mucho antes para que no me pase estas cosas ahora va el otro a la cama esto me parece a mí que cuando acabe aquí dejo dejo de darle prioridad y a ver si ya me construye el hangar bueno, por fin el ingeniero me ha construido el hangar, le ha costado comerciante pero vamos a ver que ganas tenías de traer colonos cabrones, bueno mira lo han hecho bien, un trabajador y un expansión alcanzado ¿veis? hemos alcanzado otro hito acuerdaos que el otro día la supervivencia, pues joder, es que ha sido para instalarlo y parecía que estaba la nave aquí arriba o sea, ha aterrizado ahí pero vamos, a muerte ha dicho, me da igual si podéis o no, yo tengo que dejar a estos tíos aquí entonces lo que vamos a necesitar son colonos pero biólogos, primero necesitamos comida, podemos poner un 25% de... para... para que haya más de... de esto, como se dice de trabajadores... pero sobre todo la comida es muy importante hombre bueno, tenemos el colector de energía tamaño grande hemos tenido que ir apagando esto porque, claro, necesitamos energía eléctrica y aquí el sol con uno de estos ya va tirando bastante bien entonces... este me parece que llena uno y poco mira, aquí ya me han hecho el tercero, ahora entonces ahora comida tiene que ir bastante bien, la verdad bueno, nosotros vamos a seguir con la expansión tenemos que seguir con nuestra expansión y aquí, cerca de aquí, claro, a mí me gustaría que la planta de procesado estuviera donde está ahora pero... o aquí, donde está el centro de seguridad no sé, lo vamos a hacer así entonces vamos a hacer aquí una biocúpula bastante... guay para poder quitar esta, y el laboratorio... cerca también y la biocúpula vamos a hacerla aquí madre mía, todo esto necesita... una biocúpula guapa bueno, será un proceso lento vosotros no nos enteraréis bueno ya nos construyen nuestra biocúpula así que esa la anularemos sí, ya lo sé que nos hemos quedado sin repuestos pero ahora mismo tenemos que hacer esta super mega cúpula ala ya la tenemos entonces ahora vamos a bajar esto a la velocidad tenemos que hacer una maceta de tomates la haremos poco a poco, porque si no ya sabéis lo que puede pasar maceta de tomates aquí que más hay maceta de guisantes 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 maceta de patatas maceta de patatas aquí, de momento aquí o aquí la pondremos aquí más la de... las hierbas entonces cuando tenga ya una hecha borro la otra y así porque si no vamos a tener un problema sí, nos hemos quedado sin repuesto lo sé entonces yo creo que podemos traer más colonos pero me gustaría poder quitar aquello de allí del fondo esto lo apagamos esto de aquí me gustaría hacerlo aquí a ver el laboratorio grande ande no ande el laboratorio tiene que... yo lo utilizo así tiene que ser una terminación final porque así tiene más espacio y más de todo entonces hacemos el comedor primero mejor sí y así le hacemos dos terminaciones finales hacemos un comedor una cantina ahí a lo grande así bien cerquita de aquí vale, perfecto ahí quedará muy bien 4 y 4 4 y 4 bueno, ya tenemos construida la cantina así que ahora vamos a traspasar la cantina poco a poco a este lado de aquí es decir, poniéndole aquí esto vamos a poner dos neveras una planta si nos hemos quedado sin repuesto lo sé una fuente y una tele aquí entonces cuando tengamos la cocina hecha no, la cocina la cantina hecha la trasladamos y vamos a empezar a hacer el laboratorio el laboratorio lo vamos a poner aquí vamos pegadito, vaya la tele ahora no me queda ahí qué casualidad venga, ya está ya tienes fuente tienes nevera vale pues la tele la quitamos la fuente la quitamos la nevera la quitamos toda la comida que hay ahí la planta la quitamos esto lo desconectamos no, no, no lo desconectamos porque tienen de todo aquí ¿por qué se ha ido la luz? ¿por qué? ah, no llega se ha apagado esto no, no, no que no haya nadie fuera me cago en la leche que no haya nadie ¿creéis que se ha quedado alguien fuera? pero si se ha quedado va a morir lo siento por él venga luz dale ya a la luz ya lo tengo así que ahora vamos a traspasar toda la carne para aquí la carne y el laboratorio la carne y el laboratorio he pedido más colonos para que veáis cuánto os he pedido para que os hagáis una idea como voy siguiendo el orden es 5 trabajadores 5 biólogos 2 ingenieros 2 médicos ¿por qué 2 ingenieros? ¿por qué 2 médicos? ¿por qué 5 biólogos y 5 trabajadores? más o menos es esta es esta la estabilidad ¿vale? donde te quedas con la comida y todo los 2 médicos y los 2 ingenieros si se pone enfermo uno ya los cago es decir que no tienes al ingeniero o no tienes al médico y para que te venga uno puede tardar días así que es mejor que tener siempre un médico y un ingeniero bueno, mientras que se hace la comida aquí el pollo ya está listo pues en cuanto tenga ese un pollo ahí ¿cuánto tenemos? tenemos 2 vale en cuanto tenga pollo ahí ya sacamos este y solo me faltará el dormitorio el dormitorio y te vas a pasar el pan solar bueno, este ya lo podemos traspasar solo ganamos uno solo ganamos uno es decir que esto me costó a mi uno que bien bueno, en fin hemos recuperado 5 vamos a abrir las minas mira, aquí tenemos sitio ahora tengo mis dudas vamos a hacer que... vamos a poner primero las camas tío es que no podemos poner las camas otra vez bueno, pues hemos decidido primero empezar con el panel solar poner aquí otro panel solar de apoyo para que no se vaya la luz porque la luz es muy importante que ahora la tengamos y poder poner aquí una planta procesable ¿cómo lo vamos a hacer? es que eso va a ser complicadísimo a ver si yo quiero un dormitorio que tengo que hacerlo aquí claro, necesitamos reunir el material para el dormitorio a ver, dormitorio 4 creo que este truco ya os lo enseñe he puesto plataformas básicas de aquí a aquí y así puedo cogerlo de aquí y así puedo quitar el dormitorio y este panel solar porque necesito que los paneles solares estén cerca de una esclusa por si viene la radiación y eso se puede quedar allí vale, centro de seguridad ya está hecho ya ha venido el otro trabajador que me faltaba ah, me falta la... eh... podríamos hacer la fábrica o podríamos hacer esto quitarlo en un momento y poner la enfermería por aquí o algo a ver, aquí ya sabéis lo que quiero montar, ¿no? a ver, una planta de procesado, ¿cuánto vale? una planta de procesado, ¿cuánto vale? ¿tenía bastante? yo creo que sí pero primero tengo que hacer... vamos a hacerlo aquí vamos a hacer una enfer... vamos a hacer una enfermería que no cuesta nada aquí también vamos a dar otra salida sé... yo creo que sé vamos a dar otra salida ya lo moveremos vale, ya no necesito más colonos necesito repuestos bueno y bueno pues hala eso va a hacer el panel guay eso va a hacer el panel guay este quitarlo y priorizar en este venga deprisita pues nos va a salvar ahora mismo de esto madre mía madre mía como sufrimos ¿eh? aquí como sufrimos mira, mira, vamos a estar rectos ahora ahora va esto Vamos con la primera noche Lo pasamos mal Pero después ya Nos hemos quedado Y comida que Ahí están los tres repuestos Vale tenemos siete Tío otro que no se me hace daño Pues mira, salte de aquí Salte de aquí Todo esto fuera Centro de seguridad fuera Vamos a hacer una planta procesada Como Dios manda Y ahora vamos a hacer la fábrica Nada de comercio En serio, repuestos no Perforador A ver cuánto es No tengo dinero Me agafáis Vamos a hacer la fábrica Y ya grande la hacemos Que tenemos materiales suficientes Yo creo que sería guapo hacerla aquí Acuérdate que Tiene que ir los robots Vamos a hacerla Aquí Y cuando conectemos esto Ya podemos quitar todo esto otra vez Y luego verle las cosas como son Como son Bueno Con estos dos trabajadores Que han llegado Yo creo que Podremos aguantar un poquito más Tenemos dos Y otro por aquí Que está hecho polvo Y cada vez que hace un botiquín Tío Se lo comen Y hay otro herido Es que no podemos seguir así Y luego los ingenieros Tienen aquí Dos de repuestos Direchos Esto está pobre Así que Va bien la cosa Yo creo que lo podemos ir dejando aquí Y Nos vemos en el próximo vídeo Así que Hasta luego tiburones